Hola amigos, ¿cómo les va? Mi nombre es Ariel, bienvenidos a mi canal. Si no están suscriptos, suscríbanse para estar al día y al tanto de los nuevos videos que vamos subiendo. Denle a la campanita de ahí abajo. En esta oportunidad vamos a ver este aire acondicionado marca Zenit, el cual nos está tirando un error, un código que es H6. Así que vamos a ver de qué se trata este error, este código y vamos a ver por qué. Sin más preámbulo, ¡vamos con esto! Hola, mi nombre es Ariel, bienvenidos a mi canal. Tiene fugas en la base. Bueno muchachos, vamos a empezar con esto. Recuerden que no todos los aires les van a marcar el mismo código de error con la misma falla. En este caso, este aire acondicionado de marca Zenit. Este código H6 puede estar significando que hay un problema con lo que es el forzador de la unidad interior. Pero antes de que tire la falla, el forzador andaba bien. Pero igual, de todos modos, vamos a revisarlo a ver qué es lo que tiene. Vamos a apagarlo. Vamos a desconectarlo. Y bueno, vamos a proceder al desarmado de esto y a la revisión. Este aire acondicionado, tengo que aclararles que es un módulo que usamos nosotros acá en el curso de instalación y reparación de aire acondicionado. El cual se manosea y se toquetea mucho. Así que vamos a ver si por ahí no tiene algo fuera de lo normal producto de eso. Pero, de todos modos, el error ese puede significar una cosa u otra, depende del aire acondicionado. Yo lo que no voy a hacer es sacar y mostrar cómo se desconecta todo porque la verdad se me va a complicar. Así que lo saco y vamos a la mesa directamente y vamos a revisar. Ok, muchachos. Por más que este aire nosotros lo utilizamos acá para el dictado de clases, la falla y el error es real y les puede pasar. Cuando lo empecé a desarmar y a chequear las conexiones de la placa electrónica, pude observar que al momento de sacarlos, la fichita, que es esta, la que corresponde al sensor de efecto Hall, en la placa electrónica, miren. A ver si se llega a ver mejor desde acá. ¿Se nota? Vamos a hacer una comparación con la otra. Acá. Quiero ver si puedo hacer un acercamiento y que se vea bien. Ahí está, miren esto. Se ven los pines, como se nota que están desoldados, a comparación del resto de los pines que están en otra parte de la placa. Vemos como tiene como una aureolita negra, que no es una aureola sino que... Trato de no moverme para que se vea bien la imagen. Están desoldados esos pines. Al momento de sacar los conectores, noto de que este conector estaba un poquito flojo y bueno, al chequearlo bien, se notaba flojo. Así que, es posible que esto sea el error que me esté marcando. ¿Es posible? No. Estamos seguros. No es posible. Así que lo que vamos a hacer ahora es soldar estos conectores, los tres pines, que es la fichita que corresponde al sensor de efecto Hall. La vamos a soldar, esta que está acá. Esto, ojo, que esto no es producto del uso normal del aire acondicionado en este caso específico. Porque, les vuelvo a repetir, este aire lo utilizamos, es un módulo que lo utilizamos para las prácticas de los cursos y los continuos conexión y desconexión pueden terminar aflojando las soldaduras. Pero, el otro día subí un video de una placa electrónica de una heladera no frost, la cual nunca se había tocado, original de fábrica y el mismo problema. Tenía un pin, que era un pin de alimentación hacia los forzadores, que también se había desoldado. Así que, ya sea por el uso normal del aire, o por el uso indebido, como es en este caso, que lo usamos continuamente para practicar, se pueden desoldar. Esas patinetes pueden tirar un error. En este caso es el error que estábamos mostrando antes. Así que, bueno, vamos a ver si lo podemos soldar y vamos a volver a conectar. Ya sé que, alguno va a empezar a criticar con que se suelda así, se suelda así. Yo les voy a ser sinceros, no soy técnico en electrónica. Ahora, me doy la mania que puedo, pero bueno, quiero mostrarles más que nada para que me critiquen, no para enseñarles. Porque, vuelvo a repetir, yo no soy técnico en electrónica y la verdad es que no es mi fuerte. Pero, trato de poder mostrarles, si es que estoy haciendo algo mal, que sepan cómo no hacerlo. Si no, sería muy fácil los sueldos sin grabarlo. Corrijo los errores y después se los muestro bien. Pero sería, no sería mi estilo. Mi estilo es ser sincero y mostrarles si me mando alguna macana que salga en el video y así ustedes no la repiten. Que creo que es lo mejor para esto. Ahora, revisando, volví a, voy a hacer un chequeo sobre toda la placa. No sobre toda, pero también revisando. Miren lo que me encontré acá. También tenemos, chachán, chachán, los sensores, yo los dejé conectados. Mirá, el pin del sensor que le dicen el sensor de pozo, que es el sensor metálico, el aire. También está flojo. En otra oportunidad ya nos había pasado con el otro sensor. Por eso yo fui más o menos directamente a estas partes, porque son las que en este aire lo usamos mucho. Pero si se llega a ver acá, este ya habrá tenido un puntito de sueldadura porque se ve que habrá estado flojo. Pero ahora es el otro, el que también está flojo. Yo quiero ver, porque yo lo veo, ahí. Y la cámara no me lo enfoca bien. ¿Se nota? Vamos a darle también a este una pequeña soldada. Qué difícil que es tener la cámara y soldar al mismo tiempo, la verdad que... El problema mío es que yo no dispongo del equipamiento tecnológico para grabar los videos como debería. Entonces lo hago muy amateur y de esta manera, bueno, por ahora nos está saliendo más o menos bien. Así que nos damos mucha mania y tenemos paciencia. Ahí. A ver, a ver. Bueno. Ahora nos queda conectar la placa. Y le voy a dar una revisión más por las dudas, a ver si no tiene algún otro conector flojo. Lo voy a volver a conectar la placa y vamos a ver qué pasó. Muy bien. Ahí ya la tenemos. Nuevamente conectada. No hago el video, no hago la transición entre que la conecto, porque la verdad que se me dificulta un poco trabajar bien. Manteniendo la cámara delante mío y acomodar esto, entonces, para que no se mueva la cámara y nada. Pero muchachos, esto es re sencillo. Antes de sacar la placa, anotamos dónde va cada cable y cuando lo vamos a colocar, volvemos a poner los cables en el mismo lugar. Si uno no tiene la experiencia y el conocimiento. Así que, de todas maneras, la mayoría de las conexiones, los conectores, son únicos. No van a tener en la misma placa dos conectores iguales para no confundirse. Salvo los que son de los sensores, que también vienen identificados. Pero bueno, ya la tenemos, ya está toda conectada. La voy a acomodar un poquito más para adentro. Chequeando que ningún cablecito esté tocando con nada, que todo esté en su posición. Vamos a darle alimentación al equipo. Y vamos a escuchar cómo la placa recibe el... Vamos a hacer una cosa, ya que tenemos un prolongador con una térmica acá. Vamos a bajar la térmica. Conectamos. Y al darle alimentación, la placa nos va a dar una señal de que recibió la alimentación eléctrica. Perfecto. Hace un reconocimiento. Vuelve a su lugar. Ahora, control remoto. Vamos a encenderlo. En modo frío, la más baja temperatura. Ya está, ya está seteado. Apagamos y ahora le damos. Vamos a dejarlo unos minutos. Para ver si vuelve a tirar el mismo error. Pero lo que se escuchó, el tick que se escuchó, es el accionar de los relays. Así que, vamos a comprobar que tengamos la salida desde la bornera de conexión hacia la unidad exterior. Con la pinza amperométrica o el tester, lo posicionamos en voltaje de corriente alterna. Voltaje de corriente alterna. Voltaje en corriente continua. Nosotros lo ponemos en alterna. Voy a poner esto por acá. Que no se me caiga. A ver. Ahí. Ahí no está marcando nada. Por más que... Como estas pinzas son de detección automática del voltaje, te detecta algo y te pone un número ahí, pero no significa que tenga nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es, entre el borne neutro y el borne que vendría a ser la alimentación al compresor, chequear que tengamos 220 o 110, depende del lugar. En este caso tenemos... Perdón, 110. En este caso tenemos 200 y chirola. La verdad que de sur bastante más red te está haciendo hoy. Y esto quiere decir que hacia el compresor le está dando alimentación. En este equipo, el otro borne que le sigue es el de la válvula inversora. No está marcando voltaje. 3 volt, no es nada. Y el otro, el que le sigue, es del forzador de la unidad exterior. Y ahí también tenemos que tener voltaje de salida, indicando de que, si estuviera conectado, tenemos el compresor y el forzador de la unidad exterior encendido. Ahora, en estos minutos que ya la tengo encendida, la placa del equipo, no volvió a marcar el error. No quiero tener 10 minutos un video mostrando la imagen si me marca o no me marca el error, pero ya no lo marca. Así que confiemos en que las soldaduritas esas que hicimos en el terminal del sensor de efecto Hall y del sensor de pozo o el sensor metálico era lo que estaba haciendo tirar el error que tiraba. Muchachos, les mando un abrazo. Espero que les haya gustado este video. Que me pareció meritorio subirlo. Por ahí a algunos les sirve. Si les gusta este tipo de videos, como siempre les digo, por favor, compartan. Suscríbanse al canal para estar al día y al tanto de los nuevos videos que vamos subiendo. Denle a la campanita. Les mando un abrazo enorme y hasta pronto.